Yo tengo sentimientos encontrados, una cosa es la historia, a ver, en Italia, la pomarola es salsa de tomate, la carne, históricamente, la carne, hablamos de carne roja, es muy poco utilizada, hasta el día de hoy yo creo que se come mucha carne de cerdo, conejo, pollo, es bastante variada el consumo de la carne. En la Argentina se desarrolló un fenómeno que sigue hasta el día de hoy, un fenómeno de la gran abundancia de la carne bovina, o sea, de vaca disponible, o sea, que mató el mercado, o sea, la carne acá hizo lo que hizo la pasta en Italia. Claro, pero a jornada, por eso digo, las cosas a jornada, o sea, la Argentina, por eso digo, muchas cosas que vino de Italia, las jornamos y mezclamos, por eso todas esas cuestiones, ¿no? Pero de todas maneras, de todas maneras, importante esto que dijiste, que me pareció genial, que uno va almacenando los alimentos, el cuerpo almacena los alimentos como una defensa ante, justamente, los días fríos y demás, ¿no? Sí, obvio, obvio, especialmente en invierno, pero Argentina es una mezcla de culturas muy joven, o sea, que vos pensás que la cultura es de varios países y de varias partes del mundo, inclusive, la, llamo, la árabe y la del Mediterráneo, más que nada, más allá que haya colonias alemanas, inauguradas, pero la predomina, la predomina el español, el italiano, con una fuerte influencia árabe, entonces, eso hace que la cultura del comer, todo se está mezclando recién, o sea, en los últimos 100 años, o sea, eso es muy, es muy poco tiempo un país, ¿no? Para ir definiendo su tendencia gastronómica, ¿no? Está muy marcado todo este proceso, o sea, lo puede, provincia por provincia en Argentina, puede puntar el dedo en las comunidades y entender quiénes son, mirando qué están comiendo, ¿no? Esa es mi experiencia. Claro, está bien. ¿Se ha ido perdiendo, digamos, la elaboración de comidas que son complicadas y hay una tendencia más a comer comida chatarra por eso de los tiempos? Yo creo que eso es generacional. ¿Qué quiere decir? Es un efecto lógico, no solamente en Argentina, pero en el resto del mundo. Lo que sí veo que Argentina tiene una fuerte, digamos, ciertas generaciones, y me incluyo, yo soy el último eslabón de la época de los baby boomers, o sea que en generación, hasta la nuestra, por eso me incluyo, hay todavía un fuerte apego a comida, podríamos decir, ancestral, un poco más elaborada, etcétera. Es cierto que hay una franja de gente que por un desarrollo social, por unos cambios en todo lo que son los ámbitos de aprendizaje, de la nueva cultura, han hecho que estas generaciones se han acercado a una comida mucho más distraída. ¿Qué quiere decir? Comer es algo que hay que hacer para no morir, pero no es tan importante. Hasta nuestra época, quizás, cerrarse de día de trabajo, y sobre todo los fines de semana, era la reunión, era como un sumo de la semana, de trabajo, de los logros. Hoy, en los últimos 30 años, ponerle, el comer es como un, nada, como mirar televisión, es como ir al cine, no es, digamos, perdió un poco de esta importancia de que es la alimentación, ¿no?